Ahora se ve todo muy bonito, pero hay que pasarlo día a día y mes a mes y año a año. Pero que tú vales mucho, pero tienes muchas contrariedades. Que decía, si tú, yo no estoy a tu lado, tú te mueres. Porque sabía la enamorada que estaba. Bueno, la decisión, si no me la hubiese tomado. Por una rovina. Yo no quería ser esclava de ningún hombre. Pero ya ha llegado un momento que dice, esta va a ser mi vida ya siempre. Violencia contra mí y mis hijos. Una mujer tan joven, con 30 años. Te sientes que eres menos que nadie. El poder de una decisión es muy importante en aquellos tiempos y en los de ahora. Gracias. Gracias. Gracias.